Por los daños que está ocasionando a la salud de los residentes en las inmediaciones, los que son en la... los que residen en la avenida Refinería en Jaina están pidiendo el cierre de una fábrica. Estamos en una protesta pacífica, una protesta por la vida, porque tenemos una empresa que se llama Bery, que está contaminando a nuestra comunidad, aún con una sentencia de cierre y están en desacato. Todavía tenemos dos años en esta lucha y aún no han cerrado, ni siquiera dan la cara. ¿Qué funciona en esa empresa? Ahí están reciclando batería y todas esas sustancias que emanan de la batería han hecho un daño terrible en nuestros municipios, tanto que hasta ha producido muerte. No hay problema a los niños para crecer, le ha detenido el crecimiento a los niños. Ellos estaban en el paraíso de Dios y se mudaron con otro nombre aquí. Nosotros pedimos al ministro de Medio Ambiente, le hacemos un llamado, que haga que se cumpla esta sentencia de cierre. A Orlando de la Gemera como ministro de Medio Ambiente. Vengo en representación de la Asociación de las Amas de Casa de Jaina. Nosotros estamos, como ella dijo, exigiendo que nos cierren la empresa Bery, porque ya hay una sentencia que fue dada y una sentencia que fue aprobada por los tribunales. Y nosotros necesitamos que cierren la empresa, porque eso le da raquitismo a los niños, asma. Ya nosotros estamos cansados. Y eso ellos están laburando ya, como quien dice, clandestinamente, porque ellos tenían que cerrar y no han cerrado. ¿Qué tiempo hace más o menos que se le cumplió? Dos años más. Dos años, pero la sentencia fue la del 30 de mayo. ¿Del 9 de mayo de este año? Del 2019. Entonces nosotros queremos que esa sentencia se cumpla a las nuevas autoridades, ya que la pasada lo engavetaron y no hicieron nada. ¿Aproximadamente cuántas familias o comunidades están siendo afectadas precisamente por esta empresa? Aquí en Jaina vemos alrededor de ciento y pico de miles de habitantes. Y todito estamos siendo afectados por la empresa. Ya que esa empresa estaba laburando en Brisa de Dios, en Cabón, y la pasaron para este lado, porque allá la cerraron, porque por ahí eso acabó. Si usted pudo palpar en ese momento, en lo que esa empresa tuvo por ahí, por ahí se enfermaron más de dos mil niños. Si iba al hospital municipal de Jaina, a Barsequillo, si iba al Robert Ricabral, si iba a Juan Pablo Pina, usted podía ver el grado de infectación que estaba haciendo esa empresa. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades, por favor, que nosotros tenemos salud. Y la salud es muy difícil de recuperar, que no tomen en cuenta. Gracias. 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 Gracias.